¿Aún no estás lista para irnos, hija? ¿Lista para qué? ¿Pero qué es lo que haces? Ay, ya date prisa, hija. Cámbiate o llegaremos tarde. Y no quiero llegar y que ella ya esté allá. ¿A dónde? Tu suegra y nosotros iremos al centro y haremos algunas compras, hija. Tranquila, madre. Ya siéntate. Eso, ven, siéntate. Ay, vamos a pasar por el señor Jaliz. Va a ser un día increíble, hija. Ya lo verás. Mamá, ese lugar es muy cálido, ¿entiende? ¿Por qué mejor no nos quedamos aquí a descansar? ¿Qué dices? Dame eso. Gracias. Disculpe. ¿Podría probar esto, por favor? Ah, preparaste unos churros, ¿eh? No son tan buenos como los de usted, pero... No están mal. ¿De azúcar está bien o le pongo más? No, no, así están bien, linda. Gracias. Ah, esos también los preparó mi mamá, ¿no? Ah, yo también los quiero probar. A ver, dame. Toma, come. Y quítate esto ya, mamá, hace mucho calor. Toma. Ah, Gafur, ya llegaste. Sí, señora Juncar. Zaniyeya, puedes volver a tu trabajo. ¿Cómo digas, señora? ¿Qué ocurrió? ¿Pudiste encontrar a ese hombre? La verdad, no, señora. No me digas. ¿Pero sí lo buscaste bien? Busqué en todas partes, mi señora, en cada puerta. El hombre desapareció, al parecer. Me dijeron que tenía una mercería en el centro. Y fui justo ahí. Y me dijeron que hace seis años cerró y no sabe nada del hombre. Y luego pregunté dónde estaba viviendo. Y me dijeron que estaba en Kiragán, señora. Y cuando llegué, entonces toqué la puerta y toqué, toqué. Y no me abrieron. No había nadie. Pregunté alrededor, pero nadie sabía. Qué extraño, no entiendo. Ni yo lo entiendo y me sorprende, la verdad. Y es que a todo el mundo le estuve preguntando. Creo que a ese señor se lo tragó la tierra, no lo sé. Señora, ¿y ahora qué vamos a hacer? Búscalo hasta dar con él. Solo tienes que hacer eso ya. Está bien. Ya me puedo retirar, señora. Sí, claro. ¿Y ahora qué buscas? Ya, dame eso. Lo voy a poner aquí sobre la mesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!